El director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Para que ustedes se comuniquen y participen. También vamos a entregar revistas de la nueva colección de Haga y Venda para que ustedes participen en el día de hoy. Ahí tenemos este lindo proyecto que es el que vamos a elaborar en el día de hoy. Después de que estos proyectos nosotros podemos elaborar cuadros y muchos otros proyectos aprendiendo esta técnica maravillosa. Por eso vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a saludar a Rosita García, quien está con nosotros. Viene de Cor Revista, Rosita, ¿cómo me le va? Muy bien, doña Luz. Bueno, encantada nuevamente de venir aquí a compartir este espacio con todos ustedes. Hoy vamos a hacer un proyecto en Pazbor sin Aguja. Donde vamos a hacer desde lo más básico para que ustedes en casa puedan estar alistando ya todos los materiales. Porque un proyecto como este vamos a tenerlo en la nueva revista, la número 31 de Haga y Venda. Perfecto, vamos a ver nuestra lista de materiales para que ustedes tomen nota y ya regresamos a enseñarles el proyecto. Entonces, papel y lápiz para que ustedes tomen nota de los siguientes materiales. Bueno, sigamos nosotros acá. Acá tenemos un retablo en madera o cartón industrial, molde de revista Haga y Venda número 31, helicopor, telas navideñas. También vamos a necesitar un bisturí punta de lanza, lima pico de loro, adornos para decorar. Bueno, que eso ya es adicional lo que nosotros tenemos en ese momento. Entonces, ahí está la lista de materiales y ahora sí, Rosita nos va a explicar qué vamos a hacer con este proyecto el día de hoy. Bueno, lo primero que nosotros vamos a necesitar es el molde que vamos a encontrar en nuestra revista. Afortunadamente, las revistas de Haga y Venda, ustedes van a encontrar todos los patrones en la parte interna y ahí ustedes también van a poderlos descargar, fotocopiar y poderlos pasar ya para empezar a elaborar nuestro proyecto. Acá la tenemos, ¿cierto? Voy a abrir un poquito para que ustedes vean lo bonita que está esta revista. Sí, está la número 29, donde en la número 29 está el especial de los hongos, las villas navideñas, para que, bueno, que es una de las tendencias que tenemos este año en la Navidad, para que todas las personas que están en casa viéndonos desde este momento puedan también elaborar todos los proyectos que tenemos acá. Está hermosísima y aparte de eso que viene con los moldes, ¿no? Entonces, acaban de encontrar los moldes para que ustedes, pues, consigan la revista. Hay dos puntos en Bogotá. Más adelante les vamos a dar las direcciones para que ustedes estén pendientes y participen. Bueno, Rosita. Bueno, entonces, vamos a pasar el molde. El molde ustedes lo van a pasar en cartón o lo pueden trabajar también en MDF. Vamos a trabajar icopor de mínimo de 2 centímetros de grueso. Y vamos a trabajar el calco en papel sobre el icopor. Todo esto debe ir pegado y, primeramente, ya debe estar bien adherido para que nosotros podamos hacer todos los cortes. Cuando ya tenemos todo trazado, cortado y pegado, vamos a pasar con el bisturí suave. Es un corte muy superficial. Y lo vamos a ir haciendo por todas las líneas. Perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar, en este caso voy a empezar con flis. Y lo vamos a ubicar en la pieza que nosotros tenemos. Si ustedes quieren, pueden también sacar el molde, molde por molde, y a cada pieza le van a aumentar uno o dos centímetros. Dos centímetros si lo van a rellenar, un centímetro si lo vamos a dejar plano. Es bien sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Es una técnica muy sencilla y sé que todos en casa lo pueden hacer. Vamos a tomar nuestra lima pico de loro. Por esta parte vamos a empezar a trabajar. No lo vamos a trabajar con la punta hacia abajo, sino con la punta hacia arriba para que no nos vaya a lastimar ni a dañar la tela. Y vamos a empezar a hacer presión. Para eso es la lima, ¿cierto? Sí, para eso es la lima. Para que nosotros vayamos haciendo la presión que necesita el proyecto. ¿Ahí cortamos o lo...? Sí, aquí vamos, cuando ya llegamos al final, vamos verificando, simplemente hago bien la presión. Y con ayuda de una tijera vamos a empezar a quitar el excedente, que es muy poquito. Ustedes pueden conseguir la revista de Col Revistas en dos sitios aquí en Bogotá. Está en la calle 53, número 15, 53, y en la Alquería, en la carrera 52, número 42, 10 Sur. ¿Tienen algunas promociones que tienen en este momento para los televidentes? Bueno, claro que sí. Bueno, en todos los puntos de Col Revistas, Alquería y Galerías, ustedes van a poder encontrar revistas en promoción, revistas de números antiguos a las personas que están haciendo su colección de revistas de manualidades, moda. Ahí ustedes van a encontrar desde 4 mil pesos revistas de diferentes clases. Entonces, pueden ustedes acercarse, recuerden Alquería o Galerías, y ahí van a encontrar ustedes todos los números, o números que de pronto no los tengan, los pueden conseguir ahí. Las personas que nos escriben fuera de nuestro país y dicen que quieren las revistas, ¿tienen en algún país distribuidores de las revistas? Sí, estamos ahorita con Ecuador y con Costa Rica. Ustedes pueden también comunicarse con nosotros, 321-421-0449, y ahí se les van a dar toda la información de los puntos de venta, y bueno, y las personas que también quieran aliarse con Col Revistas, se pueden también comunicar con nosotros. O sea, si quieren distribuir las revistas, lo pueden hacer. Perfecto, ahí aparecen los números de Col Revista, 301-2-13-16-27 y 298-82-21. ¿Es el número de dónde? ¿De los sitios de los puntos de venta? Bueno, esos son los números de la oficina, para que ustedes se puedan comunicar, fijo y celular, y también pueden ustedes comunicarse por medio de WhatsApp, y también les vamos a estar enviando las carátulas de las últimas revistas, y para que ustedes estén pendientes de todos los nuevos números que van saliendo. El de WhatsApp es 321-421-0441. Vamos a mostrarle acá esta pareja que tenemos de... Está el Noel y la Noela, ¿no? Está precioso. ¿Esto dicta seminario o cómo manejan ustedes esa parte? Claro que sí, bueno, nosotros ahorita tenemos los seminarios presenciales y virtuales. Presencial estamos también, bueno, aquí en Bogotá, y en este momento también tenemos las inscripciones abiertas para diferentes ciudades, como Armenia, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, que son las ciudades que ya tenemos abiertas inscripciones para que ustedes puedan asistir a los cursos presenciales allá. Y ahí está la última revista para que ustedes la consigan. Ahí viene todo lo que son las villas, vienen estos muñecos, y muchísimos más proyectos que ustedes pueden encontrar en la revista número 29 de Hágalo y Venda. Bueno, ahora aquí vamos a empezar a trabajar los bordes. Hacemos de la misma forma, vamos a empezar a introducir la tela entre la base y el icopor. El icopor, no se ve absolutamente nada, ¿no? Exacto, tenemos que ir haciendo la presión y vamos a ir dándole terminación a nuestro proyecto. Todos estos pedacitos de tela que nos van quedando, ustedes simplemente con tijera lo vamos a retirar, retiramos el exceso y volvemos con nuestra lima a cubrir todos los espacios. O sea, que no se va a ver absolutamente nada de lo que los sobrantes que nosotros tenemos ahí. Ustedes lo pueden aprender de la mano de nuestra invitada. Recuerden que estamos con Rosita García y Col Revistas. El teléfono de Rosita es 310-814-8585. Y el de Col Revistas es 321-421-0449. Y los puntos de venta ahí van a aparecer en pantalla para que ustedes se dirijan y participen de todo lo que tiene que ver con las últimas revistas. Están fresquitas, ¿no? Sí, estas son los últimos números que están en el mercado. Bueno, afortunadamente han tenido mucha aceptación. Ya quedan pocos números de la 29 y la 31 ya a partir del 28 ya la van ustedes a poder conseguir en los puntos de venta. ¿En esa qué vamos a encontrar? Bueno, en esa vamos a encontrar todo lo que es Patros sin Aguja. Vamos a encontrar algo de muñequería, muñequería muy bonita. Vamos a aprovechar en este momento esta revista. También está diseñada gracias al taller de Simona en Tuluá y Creaciones JK de Barranquilla. O sea que pueden ir a tomar las clases allá también. También, sí. También con la profesora de Tuluá y de Barranquilla. En Barranquilla nos ven mucho, nos escriben de lo que es Tanta Marta, Barranquilla, Cartagena. Pues ahí les queda cerca, ¿no? No, es muy cerca para hacer los cursos allá. Perfecto. Esta tela la conseguimos así, ¿ya viene el diseño? Ya, ya vienen con los diseños. Estos son paños estampados y ustedes van a conseguir diferentes diseños ya en el mercado. Entonces vamos a ir haciendo presión buscando que la tela nos quede bien adherida. Aparte que explica muy bien y eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí, bueno, ahí y además es una técnica muy, muy sencilla para que todos lo puedan hacer. Y además esta técnica no solamente es para Navidad. Muchas de las personas piensan que el password sin agujas se trabaja solamente para Navidad. Para cualquier época. Y es muy bonito para decorar los cuartos de los niños, para hacer diferentes temáticas. Entonces queda muy lindo. Listo. Yo quiero mostrarles acá la revista de Ágala y Venda que viene con bordado guatemalteco y también en punto de cruz para que ustedes la puedan conseguir. Antes era muy difícil conseguir este tipo de revistas. Acá la tenemos. Les voy a mostrar lo que pueden encontrar ustedes en el interior. Ahí viene el paso a paso de cómo se va a utilizar esta técnica y lo que pueden elaborar. Estos cuadros están hermosísimos, ¿no? Sí, esos cuadros son muy lindos. Este es bordado guatemalteco, ¿cierto? Sí. Sí, ese es bordado guatemalteco. Este es bordado guatemalteco que está precioso. Y pueden ustedes aprender no solamente eso, sino muchos proyectos más. Y todo esto es de Navidad. Miren, este navideño está precioso. Son cuadros que ustedes también pueden elaborar con esta revista de Ágala y Venda que es la número 30. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV. Y ya regresamos con el siguiente paso del tema del día de hoy. ¡Gracias! Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterine. ¿Cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine. Porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Minutico Chaus les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico. O elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus. Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus.com. Y visítenos en nuestras redes sociales. Música Música En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día. Un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barco. Música Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Música Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Música Música Comunidad al Día. Música Bueno, queremos recordarles a ustedes que hoy vamos a entregar 15 revistas de la número 29 para que ustedes, las personas que quieran, como el teléfono no nos sirve todavía, tenemos inconveniente, ustedes lo pueden hacer a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué van a hacer? El santo y señas quiero mi revista con Casa Bella TV y con revistas para que ustedes, las personas de Bogotá, tienen que ser las personas de Bogotá las que escriban. Entonces, ahí se van a sacar las 15 ganadoras para que ustedes estén pendientes. Les vamos a mostrar un cuadro precioso que nos trajo Rosita el día de hoy para que ustedes lo puedan ver, que no solamente se puede hacer un cuadro pequeño, sino este que está hermosísimo. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese cuadro, Rosita? Bueno, ese cuadro, te venía diciendo, ese cuadro se elaboró el taller de Simona, la profesora Elizabeth en Tuluá, ese está hecho en password sin aguja, tiene un poco de técnica en 3D, relleno y además que ustedes este cuadro y los moldes lo van a conseguir en la revista número 31. Que es la que está por salir, ¿cierto? Es la que ya sale a partir del 28, ya lo pueden conseguir en puntos de venta. Está hermosísimo ese cuadro para que ustedes con la ayuda de nuestra invitada, Rosita García, lo puedan hacer y con la revista número 31 para que ustedes ya a partir de, creo que la otra semana o este fin de semana ya la pueden conseguir en los diferentes puntos de venta. Perfecto. Bueno, seguimos siempre que vamos a poner esta técnica, lo que les decía, repetitiva, pero es muy fácil de hacer. Lo único que nosotros vamos a elaborar es con nuestra pinza, nuestra lima y vamos a ir asegurando todas las líneas que tenemos en nuestro proyecto. Es hermosísimo este de la menos, aparte que se deja trabajar muy fácil, que es lo más importante. Ustedes pueden entrar desde Facebook para que ustedes entren a la página de Facebook, buscan Col Revistas o también pueden entrar como Juan Carlos Col Revistas. Ahí van a encontrar ustedes las promociones que tienen, todas las revistas nuevas y las personas que están coleccionando, por ejemplo, lo de lencería, todas estas técnicas, pues las van a conseguir ahí. Recuerden, en Facebook, Col Revistas o también Juan Carlos Col Revistas para que ustedes entren y puedan apreciar todo lo relacionado con el tema. Rosita, el cuadro grande, ¿en cuánto tiempo lo hace uno? ¿En una clase o se va más tiempo? Bueno, todo depende de la agilidad de las personas. Este es un cuadro de más o menos una a dos clases y aunque hay personas que lo sacan perfectamente en una sola clase. Sin embargo, hay que tener en cuenta la destreza de cada persona y se pueden llevar máximo dos clasecitas en hacerlo. ¿Y lo pueden sacar? ¿Les da el kit o cómo manejan esa parte? Sí, se maneja por kit. ¿Por kit? Se maneja por kit, proyecto completo, va el proyecto, clase incluida para que ustedes también puedan realizarlo. Y todos los materiales, o sea que se llevan su cuadro de una vez para la casita. Entonces, totalmente terminada. Ahí ya es colocar y seguir utilizando la... Vamos a seguir utilizando la pinza. Sí. Y vamos a ir retirando, a medida que vamos haciendo, vamos a ir retirando el exceso de la tela. Listo, miren que es muy sencillo, aparte que les van a entregar el kit, entonces ustedes van a poder elaborar su proyecto. Quiero mostrarles acá un cuadro, este cuadro también está lindo, Rosita, ¿por qué no hablamos de este? Este también va a aparecer en la revista número 31. Sí, este también lo van a conseguir ustedes en la revista número 31. Ese es un cuadro de un muñeco de nieve, donde también tiene toda la parte de aplicación de telas navideñas y además en ese trabajamos un poco de técnica de pintura sobre la tela. Sobre la misma tela, sí. Exacto, ahí tenemos mezcla de acrílicos, translúcidos y tizas pastel. Listo, miren que bonito, ahí tenemos este cuadro que es uno de los que también ustedes pueden encontrar en la revista de Haga y Venda, número 31, que ya a partir de esta semana ustedes la pueden comprar. Entonces, ahí tienen un lindo cuadro, aparte que no quedan tan pesados, ¿cierto? No, no quedan pesados, también va de acuerdo a la base que ustedes le pongan. Nosotros podemos trabajarlo en madera, pues yo les aconsejo trabajarla en MDF de 3 milímetros, pero hay personas que les gusta que quede un poquito más rígido, entonces la mandan a hacer en madera de 5 milímetros. Entonces, de acuerdo también a la base, es el peso que van a tener en el proyecto. Listo, nosotros seguimos acá con nuestro proyecto que está precioso, fácil de elaborar y pues se pueden comunicar con nuestra invitada para que lo aprendan. O simplemente con la revista. La revista es una buena arma, ¿no? Para una herramienta para nosotros poder elaborar todos estos proyectos. Bueno, claro que sí, es un complemento de estos programas para que ustedes en casa, personas que también estamos pensando en las personas que no pueden desplazarse a tomar un curso, o a hacer un seminario, también puedan en casa poderlo realizar. Entonces, pues es una ayuda, un complemento a estos programas porque ya después de que ustedes miran cómo se hace la técnica, ustedes en casa lo único que deben hacer es comprar su revista, sacar el patrón y bueno, tener mucho amor, mucho amor al trabajarlo. Perfecto, recuerden, el santo enseña, quiero mi revista con Casa Bella TV y con revistas en la página. Los que nos están viendo también a través de Facebook, nos se pueden inscribir y participar. Ahí estamos viendo el proyecto y yo quiero mostrarles esta revista que es, viene todo lo relacionado para la ropita de las mascotas, que es un muy buen negocio, ¿no? Sí. Hoy en día es un excelente negocio, entonces ustedes van a encontrar acá los diferentes proyectos, ahí estamos viendo nuestros bellas mascotas, le voy a voltear acá un poquito y van a encontrar, mire, este saco está precioso, es como un abrigo, un saco. Sí, ese es un saquito. Y que vienen con sus respectivos moldes, entonces ustedes van a tener la oportunidad de elaborarlas muy bien, y seguir las instrucciones, porque con los moldes, pues nos queda muy fácil nosotros elaborar todos estos bellos proyectos. Esta es la revista número 19 de Haga y Venda, donde van a encontrar este y muchísimos otros. Hay hasta para gato, mire, este está hermosísimo para un gato. Está hermosísimo ese abrigo, viene hasta con peluche, ¿no? Está bien bonito, mira, acá tenemos navideño, ese gato navideño, ese vestido navideño está precioso. Entonces ahí tenemos, eso es para que ustedes se antojen y participen de comprando las revistas en los dos puntos que hay aquí en Bogotá. Más adelante les vamos a mostrar las otras revistas. Bueno, Rosita, ¿cómo vamos ahí? Bueno, aquí seguimos. Esto es repetitivo, ¿cierto? Sí, esto es repetitivo, lo único que tenemos nosotros que ir haciendo es simplemente ir poniendo las telas. Lo que les decía, ustedes pueden sacar el molde, como también lo pueden ir haciendo así, ir trabajando ustedes con sus telas e ir solamente utilizando y quitando la parte que necesitan. Y no se desperdicia nada, ¿no? No se desperdicia, además que todos estos poquitos que nos van quedando, ustedes los pueden ir guardando, ya que lo podemos utilizar para otras partes y otro tipo de proyectos, porque podemos nosotros también hacer los apliques, hacer letricas, todo eso lo podemos utilizar con estos pedacitos de tela pequeños que nos quedan. Y nos queda precioso también, porque ahí se puede colocarle un bienvenido, ¿cierto? Exacto. Ahí se va a utilizar este tipo de pedacitos de tela que nos quedan ahí. Sí, entonces seguimos cortando. Y quitando los excesos de tela. Entonces vamos ahí, mientras Rosita va cortando, les vamos a mostrar más ahorita unos proyectos que tenemos ahí, para que ustedes vean que hay todo tipo de muñecos. Estos muñecos que vamos a ver ahorita, ¿están dentro de la revista número 31 la que va a salir o estos están en la 29? A ver, tenemos acá de los dos, lo que son las villas. Sí. Las villas están en la revista número 29. Y algunos muñecos, ¿cierto? Y algunos muñecos. Y en la 31 van a encontrar ustedes todo lo que es Pazgor sin aguja y también vamos a encontrar algo de muñequería navideña. Listo, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV. Y ya regresamos para mostrarles otro cuadro hermosísimo que nos trajeron el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Chávez, Arisa, especialista en temas de la salud. Los invito para que muy pronto nos veamos aquí y disfrutemos de las mejores disertaciones médicas en cada espacio de Hagamos Medicina Preventiva al alcance de todos. Los mejores conocimientos de la medicina alternativa y homeopática para tener claridad de cómo tener una mejor calidad de vida. Aquí, en Canal 6, Colcable. Hola a todos, no se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte, solo aquí en Canal 6. Atención, amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, máquinas a punto, turbo racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. ¡Gracias! 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 Bueno, recuerden que los estamos entregando hoy 15 revistas para que ustedes se inscriban. El santo y seña es Quiero mi revista con Casabella TV y Col Revistas. Ustedes, a través de las redes sociales, se van a inscribir las personas que están acá en Bogotá y van a participar del obsequio que es únicamente durante el programa. Las 15 primeras personas que se inscriban son las que se lo van a llevar. Bueno, Rosita, vamos a mostrar unos muñecos que tenemos ahí para que ustedes vean que también los pueden aprender de la mano de nuestra invitada y aparte de eso viene con la revista. Ahí tenemos la bota. Esa bota está hermosísima, Rosita. ¿Por qué no hablamos de esa bota? Bueno, estos proyectos, como doña Luz estaba diciendo, los van a encontrar ustedes en la revista número 31 de Haga y Venda. Recuerden que ya está en puntos de venta a partir del 28, ya ustedes la van a poder conseguir. Y, bueno, son proyectos donde los moldes están a tamaño real y también si ustedes están interesadas en las clases, en las revistas también van a estar todos los números para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y poder ir y asistir a todos los seminarios que se están dando. Perfecto. Ahí estábamos viendo uno de los proyectos. Hay un Papá Noel también y hay un reno. Ese reno está hermoso, profe. Sí, ese reno está muy. Tiene un tamaño bien importante. Sí, es grande. Tiene un tamaño grande para que ustedes, pues, también, de la mano de nuestra invitada lo puedan aprender a elaborar. Sí, bueno. Acá ya estamos haciendo la carita, ¿cierto? Ya, acá vamos, ya estamos elaborando, vamos empezando por orden para que toda la tela vaya haciendo toda la presión que se necesita. Están hermosos estos proyectos, aparte que si nosotros los hacemos, pues, los vamos a poder vender muy bien, ¿no? Claro que sí, pues, esa es la idea de que ustedes puedan sacarle provecho a todos este tipo de proyectos y a las personas que toman esto también como un negocio puedan sacarle la rentabilidad en el momento que ustedes lo necesiten. Está fabulosa la técnica del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando password sin aguja y no solamente ese proyecto, sino tenemos otro cuadro precioso que quiero que ustedes vean. Es un cuadro. Ese cuadro está grande, ¿no? Ese cuadro es uno de los más grandes. Creo que nos toca correnos un poquito, Rosita, para poder mostrar el cuadro para el lado de allá de usted y yo me hago para este ladito. Para que ustedes vean ese cuadro que está espectacular también, tiene un tamaño muy importante. Sirve para decorar una oficina, también para una sala, bueno, ¿dónde más lo podemos ubicar? Bueno, ese cuadro por el tamaño ustedes lo pueden también ofrecer, no solamente para decoración de la parte de las casas, sino ustedes también lo pueden ofrecer para la parte, toda la parte empresarial. Vamos a ver, ese cuadro está hermosísimo y como dice Rosita, lo podemos dejar para una oficina, para la casa, bueno, hay muchos sitios donde lo podemos colocar junto a una chimenea también. Queda muy lindo, queda muy lindo porque es un cuadro donde, bueno, también tiene mucha técnica, tiene un poco de realce, tiene relieve, tiene toda la parte de 3D, entonces es un cuadro muy, muy, muy completo. Sí, está hermosísimo para que ustedes también pues lo puedan aprender de la mano de nuestra invitada, ahí lo tenemos, ya lo vamos a ver, para que vean que tiene un tamaño súper, súper, súper importante y muy bonito pues para que ustedes lo, también lo elaboren y lo vendan, que esa es la idea, ¿no?, de elaborar estos proyectos. Sí, bueno, la idea es que ustedes puedan adquirir todo este, no solamente el conocimiento con nosotros, sino también puedan ustedes tener toda la parte de moldería, la moldería de nosotros viene completa. En la revista número 29, muchas de las personas, bueno, me escribían de los moldes de las puertas y las ventanas, las puertas y las ventanas de las villas son hechas en corte láser, entonces esos moldes son los únicos que no van incluidos en la revista. ¿Pero se consiguen en el punto de venta? Sí, se pueden conseguir en diferentes puntos porque son, pues es como unas puertas y ventanas que son estándar para que ustedes puedan conseguirlas fácilmente. ¿Y quedan más bonitas las villas con el a los acabados o son más bonitas? Sí, las terminaciones quedan mucho más bonitas. Ahí tenemos unas que más adelante pues les vamos a estar mostrando esas villas para que ustedes también las aprendan a elaborar, vienen los moldes, viene todo, el paso a paso. Y pues nos va a salir más económica si nosotros las hacemos, ¿no? Sí, claro que sí. La inversión de la revista. Bueno, sí, además porque nosotros tenemos en nuestras revistas, ustedes van a encontrar el molde y nosotros también les ofrecemos los paso a paso, también pueden ingresar, recuerden, ingresar a Juan Carlos Col Revistas o Col Revistas en Facebook y ahí ustedes van a encontrar también diferentes opciones para que puedan elaborar los proyectos que nosotros tenemos. También en YouTube, ustedes nos pueden conseguir como Col Revistas TV y también es una opción para que ustedes puedan, las personas que no pueden tomar los cursos, también lo puedan hacer por este medio. Listo, entonces ahí estamos para que ustedes participen, recuerden, el santo y seña, quiero mi revista con Casa Bella TV y Col Revistas. Son 15 revistas que vamos a entregar de haga y venda a la número 29 para que ustedes aprendan a elaborar esos y muchísimos proyectos más. Los horarios de la academia, ¿cuáles son? Bueno, estamos ubicados, primero estamos ubicados en el barrio Villas de Granada, los horarios de atención son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mi celular 310-814-8585, es el mismo WhatsApp para las personas que están interesadas en tomar los talleres en Armenia, Cali, en... ¿Manizales hay? No, ahorita, pero sí están los grupos, están las personas que estén interesadas en tomar el curso, escríbanme y si podemos reunirnos, si podemos hacer el grupo para que yo vaya, allá voy a estar los visitantes. Que manizales nos escriben harto, entonces las personas que están en esta ciudad, sí, y tienen un grupo que se comunican también con Rosita y ella, me imagino que se puede movilizar hasta allá. Sí, claro. A dictarle las clases a todos ustedes. Acá tenemos un hongo, un... sí es un hongo, ¿cierto? Sí. Estos hongos se están utilizando mucho y este está espectacular. Bueno, sí, esos honguitos son la tendencia de este año en la parte de muñequería, ese molde y el proyecto lo van ustedes a conseguir en la revista número 29, esa está en la número 29 para que ustedes puedan también realizarlo en casa. Esa es la revista que vamos a entregar hoy, ¿cierto? Esa es de la que estamos entregando. Ahí está, es un hongo precioso. Ustedes le pueden colocar el muñeco que quieran encima también. Sí. Esa es la idea, o sea, si les da la idea, ustedes ya lo decoran como malo quiera. ¿Este tiene luces? Sí, ese tiene luces. Ese tiene luces. Está muy bonito también para que ustedes pues lo van a encontrar en la revista que se está obsequiando el día de hoy. Recuerden que son 15 revistas únicamente para que ustedes durante el programa se inscriban y participen por el obsequio. Ahí van a tener los moldes de las villas de diferentes muñecos, diferentes proyectos que ustedes pueden aprender también de la mano de nuestra invitada. Yo dejo la revista por acá para que ustedes la conozcan y vayan y participen de todo lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Bueno, quiero mostrarles la revista de vestidos de baño. Para las señoras que a veces cosen y hacen pijamas, todo esto también tienen la de pijama. Entonces acá tenemos la de vestido de baño. Miren, está muy bonita. La voy a colocar así para que no brille. ¿Esto viene por tallas? ¿Viene... Sí. ¿Se explica el tallaje? Ahí está el tallaje, en los moldes tenemos tallaje. Además que la revista, lo que es la parte de lencería y moda de haga y venda, tiene la cualidad y es que ustedes van a encontrar ahí todo el tallaje, desde la S hasta la XL. Y vienen tanto bikini como enterizos, de todo pueden ustedes aquí conseguir. Y acá tienen los moldes que vienen con el tallaje, que es lo que Rosita nos está explicando para que ustedes, pues muchas veces dicen una talla 6, 8, pues ahí la van a encontrar el tallaje para que ustedes elaboren. También está la número 28 de todo lo que tiene que ver con vestidos de baño. Está muy bonita también. Esas también muy bonitas. Bueno, y en la parte de moda, en la parte de moda y lencería, ustedes van a encontrar también mucha, mucha variedad. Recuerden que en los almacenes, alquería y galerías, ustedes van a encontrar revistas desde 4 mil pesos para que ustedes puedan ir y hacer también la colección. Y por qué no, mirar de pronto si hay alguna revista diferente de otro tipo de manualidades que también hagan. No solamente van a encontrar lo que es muñequería y moda, sino también en el almacén. Ustedes van a encontrar revistas de madera, de pintura, password, diferentes técnicas para que ustedes puedan comprarlas. O sea, ahí las consiguen todas. Las navideñas ya todas están en la venta también para que ustedes aprendan a elaborar los muñecos, todo lo que vamos a encontrar en este tipo de revistas que no son tan costosas. Acá no podemos dar el precio, pero igual ustedes en el punto de venta la van a conseguir. Si están en otra ciudad, ¿distribuyen a otras ciudades? Sí, claro. Hay puntos de venta en diferentes ciudades. Entonces, para las personas que de pronto nos están viendo, Villavicencio, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Cali, todas las ciudades tenemos puntos de venta. Entonces, cualquier información se pueden comunicar con nosotros, 321-421-0449. Y ahí les vamos a estar enviando toda la información y los puntos de venta en otras ciudades. Perfecto. Quiero agradecerle a don Juan Carlos de Colrevistas que nos trajo revistas para ustedes, que las vamos a estar entregando durante los programas para que se comuniquen siempre y aprovechen al máximo todo este tipo de revistas, que son las que ustedes a veces uno pelea por los moldes, ¿no? Porque, pues, los moldes siempre los van a cobrar las talleristas porque es su trabajo, es su esfuerzo. Pues, ustedes a través de esta revista las van a conseguir los moldes de los proyectos que ustedes quieren elaborar. Sí, claro que sí. Ahí en esta revista ustedes van a encontrar todos los patrones de todas las figuras que ustedes van a encontrar dentro de la revista. Son alrededor de 20 proyectos que ustedes van a adquirir por muy bajo costo. Entonces, bueno, igual toda la parte de enseñanza. Recuerden, Creaciones JK en Barranquilla con la profesora Carlota, el taller de Simona en Tuluá con la profesora Elizabeth. Y, bueno, acá en Bogotá y diferentes ciudades se pueden comunicar conmigo, Rosita García. Rosita constantemente está viajando, ¿no? Ahorita sí. Ya nos va a internacionalizar también, ¿no? Ya dentro de poquito para las personas que están pendientes en la ciudad de Ecuador, vamos a estar dentro de muy poquito tiempo. Ya les estaré avisando por mis redes sociales, recuerden Arte y Diseño Fomi o por mi Instagram. Les vamos a estar avisando las fechas por las cuales vamos a estar visitando por fuera de Colombia. Que van a estar, pues, aprendiendo de la mano de los mejores, siempre les decimos. Y, pues, van a tener la oportunidad ustedes en Ecuador de estar aprendiendo a laburar estos muñecos y muchísimos más. Muy, muy pronto. Ya le vas a estar informando para que ustedes, pues, participen. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, aquí vamos a seguir ya con la parte. Vamos a estar finalizando. Ya ahorita vamos a empezar a mirar que toda la tela nos quede bien adherida. Entonces, vamos a, estamos terminando este, en este caso estamos trabajando lame rojo para la parte del gorrito y vamos a ir haciéndole presión. Importante la herramienta, ¿no? Una lima. Una lima es muy importante porque es con la que ustedes van a poder hacer toda la parte de la terminación de esta técnica. Listo. Yo les quiero mostrar ahorita, más adelante, un cuadro. Yo no sé si de pronto nos pueda colaborar alguno de nuestros compañeros para mostrar un cuadro que tenemos acá en la parte de atrás que no lo hemos mostrado. Es un cuadro precioso. Y, pues, ustedes también lo pueden aprender. Recuerden que estamos trabajando password sin aguja. Entonces, pues, esa va a ser la idea de que ustedes puedan estar trabajando todas estas cosas tan bonitas de la mano de nuestra invitada. Nos toca con esta cámara para mostrarles. Nos tenemos que correr o ahí alcanza a tomarlo. Es un cuadro espectacular también. Y tenemos otro en la parte de abajo que no sé si lo alcanzamos a mostrar para que ustedes, pues, lo puedan también elaborar. Entonces, ahí vamos a tener, está nuestro compañero Harold ayudándonos a mostrar ese cuadro tan bonito que también, pues, lo pueden elaborar. Ya se lo vamos a mostrar. Mientras tanto, seguimos acá trabajando con Rosita. Que mire que es muy sencillo, ¿no, Rosita? Muy, muy, muy sencillo. Esta es una técnica, además, es muy bonita también para que ustedes puedan de pronto en casa poderla trabajar con los niños. Ya que ellos nos pueden ir ayudando haciendo, a pegar el icopor, nos podemos, bueno, ustedes como empapito. Estamos viendo el cuadro, Rosita. Mire que hermoso ese cuadro, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? Ok. Ese cuadro está hecho en password sin aguja. El fondo está totalmente elaborado en la técnica que lo estamos haciendo hoy. Y, aparte, tienen las figuras en realce. Tenemos también figuras como la carita del reno, los bracitos, que son partes sobrepuestas. Todos estos moldes de este cuadro, recuerden que lo van a encontrar ustedes en la revista número 31 de Haga y Venda. Está hermoso ese cuadro. Nosotros los dejamos con esas imágenes. Vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV. Y ya regresamos a seguir con este proyecto tan bonito del día de hoy. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día. Un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero. De parte del 7 Almuerzos y de acá del chicanero. ¿Tes que papá les habla el chicanero? Dije, no puedo aquí en Dios, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no papá? Hola mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos. Invitándolos a que conozca más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Regresa a Pensamiento Libre. Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Minutico Chows les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochows.com y visítenos en nuestras redes sociales. Minutico Chows Minutico Chows para que ustedes la consigan. Ahí vienen todos los moldes, viene todo el paso a paso para que ustedes las elaboren. Entonces vamos a ver estas villas y ustedes pues los invitamos a conseguir la revista. Bueno. Nosotros seguimos acá Rosita mientras nuestro compañero. Ahí están, ahí está una de las villas, puede empezar a mostrar, hay una iglesia, esa iglesia está hermosa. Sí. Ahí estamos viendo lo que es la villa, vamos a ver la iglesia para que ustedes, ¿también viene en la revista? También, esa está en la revista número 29. Está en la revista número 29 para que ustedes pues también la consigan y aprendan todo este tipo de villas que llegó para Navidad el fuerte, ¿no? Sí, este año es una de las tendencias más grandes que está en la, pues que está marcando ahorita la Navidad lo que son las villas y los hongos. Ahí está, bueno, estaba. Vamos a mirar, nosotros seguimos acá trabajando nuestro proyecto. Bueno, vamos ahora, vamos ahora a empezar con toda la parte del maquillaje de los ojos. En este caso yo tengo el molde, la plantilla de nuestro ojo, voy a iniciar con un pincel de brocha seca en punta y voy a trabajar un poco de traslúcido. Vamos a ir haciendo el borde, marcando nuestro ojito. Yo nunca he podido con los ojos, sí, le confieso, me quedan, me quedan mal y no los he podido aprender a elaborar, pero ahí estamos. Voy a robarle un momentico acá a Rosita del programa, la dijo que trabaje ahí mientras yo doy los ganadores de la semana pasada. La Academia Inscam nos dio una media beca, es para la señora Ana Lucero Ramírez. La clase de bordado líquido es para Luzmeri Mutis. Los ojos de los muñecos es para Ana Lucero Ramírez Rodríguez, que puede venir aquí al canal a recoger el kit que nos dejaron de los ojitos para aprender a maquillar. El individual es para la señora Claudia Patricia Hernández Salazar. El kit de la villa, hay una señora que vino, nos dio la clase de la villa y dejó una clase con todos los materiales para que ustedes la puedan elaborar. Es para Nancy Olave Gómez, Nancy Olave Gómez es la ganadora del kit de la villa y el kit de Fomi es para la señora Luzmeri Mutis. Igual los ganadores van a aparecer en la página para que vengan a reclamar los obsequios. Bueno, Rosita, ahí ya le hizo lo que es el marco de los ojos, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con acrílico blanco. Como estamos trabajando sobre fliz, es un material que es poroso, lo que voy a hacer es ir aplicándolo y a medida que yo voy aplicando el acrílico, vamos a ir haciendo presión para ir peinando el material. De esta forma, exacto, de esta forma es mucho más fácil hacer la terminación de nuestro ojo. Como la tela es blanca, por eso le hace el marco para que se noten los ojos, ¿cierto? Sí, además que, bueno, no es necesario pero nos va a ayudar a darle una mejor terminación. Al ojito. Sí. Muy importante es la forma en que estamos aplicando el acrílico. Recuerden que el acrílico que nosotros estamos utilizando, pueden ustedes utilizar el de tela o pueden utilizar también el acrílico para country. Cualquiera de los dos, ya que la pigmentación y las resinas que tienen en sus componentes son 100% acrílicas. A diferencia, cuando nosotros estamos trabajando las témperas o los vinilos, porque la resina que viene del compuesto es acril vinílica y no tienen la misma concentración y pigmentación de los acrílicos profesionales. Claro, igual de bonitos. Acá les quiero mostrar la revista número 20 de Haga y Venda, donde viene todo lo que es la ropa deportiva y aprenden a hacer hasta camisetas de la Selección Colombia. Entonces ustedes pueden ver acá que vienen enterizos, vienen bicicletas, eso es para bicicleta, ¿cierto? Para las personas que hacen deporte en bicicleta, hay también para el gimnasio, mire, estas están hermosísimas. ¿Viene también por tallaje? Sí, también. En esa también vienen con todas las tallas. Las revistas vienen no solamente con todo el tallaje, sino tienen también los moldes de elaboración y también una guía para que ustedes puedan hacerlo en casa. Ahí vienen sudaderas, vienen chaquetas también que ustedes pueden aprender a elaborar y lo más importante que aquí van a conseguir ustedes los moldes para que ustedes elaboren este y muchísimos proyectos más. Todas estas revistas ya las pueden conseguir ustedes en los diferentes puntos de venta que hay en Bogotá, en la calle 53, número 15, 53 y también en la Alquería, que es en la carrera 52, pero que se me perdió acá, carrera 52, número 42, 10 Sur. En la Alquería ustedes ya pueden conseguir todo este tipo de revistas para que elaboren estos y muchísimos proyectos más. Estamos con los ojitos, le está quedando muy bonito el proyecto. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte de luz. Cuando vamos a hacer esta parte vamos a tomar el pincel de la vírola. El pincel tiene tres partes, lo que es mango, vírola y cerda. Vamos a tomarlo de esta parte de la vírola para poder hacerle una manipulación completa y poder hacer la curva de nuestro ojo. Tomamos desde la punta, hago presión, simplemente doy vuelta completa al pincel para que la curva me quede bien hecha. Y queda perfecto, ¿no? Exacto. Es una forma muy fácil de pintar los ojitos. Este es un angular. Este es un angular, sí. Angular, estamos trabajando con pincel angular. Mira qué fácil. Me va a tocar tomar una clase de ojos, profe. Claro que sí, con mucho gusto, doña Luz. Para ir a aprender a elaborar los ojos, que es lo que más se le dificulta a uno. Y que es muy importante, es muy importante tener unos muy buenos ojitos para los proyectos, ya que es como la forma en que nosotros podemos mostrar nuestros proyectos y es en lo que más se fija la gente. Porque eso depende, ¿no? De las facciones que nosotros hacemos, tanto los ojos y todo, depende del éxito de la venta. Porque si nos quedan mal, pues no nos lo van a comprar, ¿no? Sí. Entonces, aunque ya ahorita tenemos la facilidad, nosotros hace ya dos años sacamos las plantillas para pintar los ojos y también tenemos los ojitos sublimados para pegar. Entonces, cualquiera de las dos formas, ustedes pueden también trabajarlas. Acá tenemos un señor reno. Este es un señor, señor reno. Acaba de decirle, alcanzamos a mostrar porque se nos acabó el tiempo, Rosita. Pero de pronto salimos con él para que lo vean. Aquí ya no es sino terminar los ojos y ubicarlo en... Ahí está, miren qué bonito. Este reno tiene un tamaño grande, ¿no? Sí, ese es grande. Sí. Recuerden que ese lo van a encontrar ustedes en la revista número 31 a partir del 28 de este mes. Ya lo pueden ustedes conseguir en los puntos de venta. Está hermosísimo ese reno. Rosita, se nos acabó el tiempo. Me encantó verla después de mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a Juan Carlos. No alcanzó a pasar acá porque quería saludarlos, pero les manda picos y abrazos a todos ustedes. Y recuerden, las personas que se inscribieron para la revista, yo voy a sacar las ganadoras y lo vamos a estar entregando el día lunes, si Dios quiere. El lunes o martes se entregan siempre los ganadores. Muchísimas gracias. No, a ustedes, señora Luz. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden visitarme en mis redes, Arte y Diseño Fomi, también en mi Instagram. Y, obviamente, estar también conectados con Col Revistas, Juan Carlos Col Revistas y Col Revistas en Facebook. Y, bueno, un beso para todos y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana vamos a tener una clase maravillosa para que ustedes no se la pierdan y estén pendientes siempre a partir de las diez y media de la mañana. Que tengan un feliz resto de día. Chao. Chao.